Lo presentamos hace un año y era un proyecto más amplio que incluía la soberanía alimentaria. Después viendo que no avanzaba en el tratamiento lo desglosamos y por un lado impulsamos la soberanía alimentaria que fue sancionado ya hace dos sesiones, o la sesión pasada creo que fue sancionado. Y después pedimos preferencia para este que es la emergencia alimentaria. Y la verdad es un poco triste tener que presentar estos proyectos. Uno apunta a presentar proyectos propositivos en producción, en salud, en educación, en cultura, en deporte, para avanzar en conquista de derechos. Lamentablemente dado el pozo en que nos ha sumergido el macrismo en estos cuatro años, la pobreza y el hambre que ha generado, las circunstancias ameritan que declaremos la emergencia alimentaria y que volquemos recursos del Estado a garantizar una alimentación adecuada, sobre todo para los más vulnerables, los sectores más vulnerables y las edades más vulnerables, los chicos, las chicas, los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los lactantes. Apunta a eso, a reforzar y a garantizar la mínima alimentación adecuada a todos esos sectores. ¿Cómo se va a implementar, diputado? Bueno, se conforma, según la ley, planteamos un consejo de seguridad alimentaria y nutricional integrado por cuatro miembros del gobierno del Estado, uno representando al Ministerio de Salud, otro al Ministerio de Desarrollo Social, otro al Ministerio de Derechos Humanos y otro al Ministerio de Agricultura Familiar y tres miembros representantes de las organizaciones sociales, dado el desarrollo territorial que tenemos y el contacto directo con este hambre todos los días para avanzar ahí en política, indudablemente que viene un refuerzo en la asistencia alimentaria, también la implementación de huertas comunitarias en todos los terrenos que sea factible, cercano a los merenderos o comedores populares, un seguimiento a través de nutricionistas de cuál es el Estado y cuál es la demanda alimenticia de todas las personas que están participando en esto. Y también es de suponer que a través de acción social de los municipios el Estado Provincial volcará más recursos para esta asistencia también. ¿Qué lectura? ¿A redireccionar recursos de otras áreas? Eso es lo que pretendemos, ¿no? Esto es una emergencia, esto es urgente, por eso pedimos la preferencia, por eso logramos la rápida sanción del dictamen, esperamos hoy la sanción en la Cámara y esperemos, aprovechando que se está debatiendo el presupuesto, la urgente reasignación de partidas a este fin, ¿no? Porque si no pierde su sentido, si va a empezar a destinarle recursos a partir del 2020, ¿qué pasa con esta emergencia? Entonces esto es ya y ahora, el hambre es urgente, no espera. ¿Qué cambió en dos años para que el oficialismo acompañe ahora un proyecto como este? Y creo que ya es tan crítico el momento que es innegable, ¿no? Que es insostenible, los mismos números oficiales lo están cantando, ¿no? Tenemos 5 millones de pobres nuevos, tenemos un 35% de la población, o sea, 15 millones de argentinos y argentinas por debajo de la línea de la pobreza, 30.000 industrias cerradas, el salario degradado, muchos desocupados nuevos, las industrias cerradas, o sea, todos los parámetros y todos los índices marcan el estado crítico en el que estamos ahora y bueno, la verdad que el oficialismo no puede desmentir esos números y yo creo que también la gran movilización popular hizo fuerza para que esto salga, ¿no? Así que bueno, celebro que por lo menos como representantes del pueblo generemos una norma para paliar esta crítica situación. Nosotros planteamos por dos años porque más allá de que estamos con total certeza que el 27 de octubre la gente va a votar otro alineamiento político y que el 10 de diciembre va a cambiar el gobierno por otro signo político con otras políticas de estado, sabemos que ese cambio de gobierno no va a producir un cambio mágico en la realidad y que va a llevar un tiempo sobreponerse a esta crisis en que nos han sumergido, entonces ojalá dentro de un año podamos decir no hace mal la emergencia alimentaria, pero sabemos que el proceso va a ser difícil, no va a ser cortito y rápido, va a ser una recuperación lenta porque la verdad que han destrozado el país.